hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la contraseña de spotify así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo mi amigo bueno vamos a ir allí a spotify puntocom cuando hayamos entrado a nuestra cuenta vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde dice profile o profiles como ustedes quieran llamar vamos a seleccionarlo luego nos aparece dos opciones y le damos dice algo que significa cuenta entonces nos va a cargar las siguientes opciones esperamos que cargue todo esto correctamente nos vamos a dirigir del lado izquierdo ok del lado izquierdo donde dice change password pues le vamos a dar allí le damos en change password o change password y luego nos va a aparecer unas opciones como la que vamos a ver en unos instantes bueno acá donde dice curren password vamos a colocar la contraseña antigua o sea la contraseña que tenemos anteriormente luego hasta donde dice new password vamos a colocar la nueva contraseña y en repeat new password tienen que colocar la nueva contraseña es decir en new password y repeat new password tienen que coincidir y le vamos a dar donde dice set new password vamos allí entonces acá como estamos observando dice password update es decir contraseña actualizada y de esa manera estaríamos colocando una nueva contraseña a nuestra cuenta de spotify